Hola, estamos en God of War, eh, Fantasma de Esparta, vamos a continuar Continuar Si, cuesta poco bajarlo Luego lo bajo Pam, pa, pa, pam, pa, pam A ver Uy, casi carcea el juego Casi me casea No más Voy a pillar vidita, güey Que me han roto la vida, güey Yo Soy tu peor pesadilla Yo soy un dios, que pasa Mantente firme, Dominus Hemos vencido Mantente firme ¿Qué le ha pasado aquí? Los hemos enfurecido A los dioses Han mandado un mensaje a los que desafiaron su gloria Pero nosotros Sobrevivimos No nos han perdonado Paco de Lucía ¿Quién? ¿Quién es ella? La hija Un mensaje Para el Fantasma de Esparta El Cantador Tengo un idea, tío La muerte Aguarda Al Fantasma Nunca conseguirá La Calavera La Calavera Está de parranda La Calavera La Calavera La Calavera La Calavera La Calavera La caja Puerta de Creta Puertas Más de una Pelea 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 ¡Tiene escudos! ¡Tiene escudos! Uno, dos, tres ¡Eh! ¡No funciona! ¿Cómo se ha quitado Escudos? Que no me han explicado Ah, sí, creo, sí ¡Jole! Ah, sí ¿Hace cuánto? Hace dos horas y media Pero bueno, pone va Me han reventado Llega esta vez Bueno Al menos has llegado Es lo bueno La parte buena Es que has llegado Una llave Para entrar De verdad Nunca es tarde Si la dicha es buena ¡Ay! Oh, eso es vida Eso es vida Vida ¿Qué tal, men? Hostia Me están dando Me están dando Bastante gases Heraklion Vale Vamos a guardar Están mamadísimos La verdad es que Son bastante jodidos Pero bueno Ya está ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿O por allá? Es que no sé Ah, vale ¡Qué rico! Oh, pluma 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 Ahí está Más Más magia Que nunca uso Es que la magia No aparece en este juego Tío Está como bugueada Ay, Dios Se va a romper ¿No? ¡Ay, mi madre! Adiós ¡Ay, me he cogido! ¡No! Déjame La hostia Pero bueno Ah, te ha gustado eso, eh Ya veo Ay, cómo te ha gustado eso, chaval Déjame Hay poco espacio aquí, eh Ay, me he cogido, chaval Sí, chaval Siente el poder Vaya vida Tengo toda la vida Así que No problema Esto me suena a algo, eh ¡Vaya! Esto He tenido He tenido Un déjà vu ¡Déjavu! ¡Nananananananananana! ¡Déjavu! ¡Nananananananananananan! Esto me suena a algo, tío ¡Qué calor! Esto no es nada, hombre He estado en el inframundo antes Pero como le va A ver ¿Me tocáis la polla? Te vi la mano ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¿Estáis a 26 grados? ¡26 grados! Normal te haces calor, tío Eso es mucha calor, eh Eso es mucha calor, tío Eso es mucha calor Más vida Pero voy a full de vida Así que Buena, Kratos Grande, genio Titán, maestro Buena, ahí ¡Déjavu! ¡Nananananananananananananan! esquiva, esquiva hoy como te gusta eso colega esto se cae esto se cae, cuidado se cae, se cae, se cae se cae, se cae, se cae según que zona si, hasta 40 incluso hasta 40 en el sur foro de eraclion esta es la capital de creta y la principal ciudad que parece con atlantis, atlantis ya ha hecho F quien esta quien esta cavando quien cava hola hola hace gilipollas que intentas colega ay que tonta que eres tío te has equivocado con tu compañera te quiere morir colega que no se muere tú ay no tenemos no los pajaritos de mierda del primer juego que tonto soy tío que tonto soy tío que poco dura lo bueno tío sevilla city sevilla city what que 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 vaya este juego usa muchas cosas del anterior que perro que 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 Las maderas, sí, es como en lo anterior del juego. Es que este juego es para la PSP, entonces es un poco... Es una adaptación un poco... A ver... ¡Refrito! Sí, recuerda a Vietnam. Esto se va a romper, ¿verdad? Se va a romper, yo lo sé. Voy por aquí mejor, ¿no? Que está el pilar ese. Se va a romper, ¿no? ¡Ay! No te caigas, ¿eh? No te caigas. ¿No se rompe? No lo puedo creer. No. 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 Ok. Negro. Si eso no lo pilla con spam. Lo podría poner yo en plan a mano. Puedo poner que ese mensaje en concreto que se prohíba. Esperamos. Los links, sí, los borra. Hostia, ahora puedo... No entiendo. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Lo vi. Sí, eso se puede, sí. En plan, por ejemplo, 3-1s borrado. No me deja empujar esto. Hostia, me deja correr un poco. Mira, mira, mira cómo corre. A 5. Esto se aplique, tío, abINGS. Exacto. Y aquí se aplique. No me va ver, pero viene aquí. si, cuando te cuando te borra los mensajes o sea, cuando te quita el spam y te mutea, te borra todos los mensajes que tienes todos ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo joder, macho, esto está cagado, tío ¿por qué por ciento voy? no sé si puedo verlo no puedo verlo, tío no me deja verlo, no sé ah, se ve espera, luego te digo, luego te digo cuando se va a guardar la partida puedes ver el porcentaje a ver si encuentro un punto de partida de guardar este va a morir no me importan los dioses y aún así caminas a su lado yo no pedí ocupar el trono de Ares se te ha concedido el honor de caminar entre los dioses y aún así tú escupes sobre él que los dioses se queden su honor solo quiero encontrar a mi hermano ah, sí el otro inténtalo si quieres pero seguro que fracasa nunca encontrarás al otro y para empezar con tu destrucción has hundido el único camino hacia tu salvación que hermano el Deimos no sé quién es la verdad al final de tu viaje no sin encontrar antes a Deimos Deimos sé sensato hijo y márchate ahora no busques los dominios oscuros de la muerte Deimos está capturado por Poseidon no, yo que cojones llave de creta llave de creta calles de Heraklion vaya hombre están guay están guay estos enemigos están chulos tío son putas mierdas enteramente que te ha pasado que te ha pasado colega adios adios que se cae ah no sí, sí mira ahí puedo ver el progreso no, no lo pone pone la salud el tiempo de juego dos horas casi los orbes y la magia y la dificultad no pone nada y aquí pone pues igual no pone nada realmente fingir muerte no pone nada tío puedo mejorar la plaga de Tera puedo mejorar cosas pero claro puedo mejorar cosas tío voy a mejorar la espada no, tengo solamente esta tengo solamente esta arma la verdad ojalá tuviera la espada de Artemisa tío esa espada era Dios eh esa espada tío de Artemisa madre mía la perdí tío no sé dónde está otro ojo estoy aquí bueno surprise una bruja dos pero bueno chaval que acabo pero vamos a ver vaya bloqueo no chaval no 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 ¡Oh, me dan vida! Pero bueno. ¡Esten a fauces! ¡G de fantasma! Me dan vida, así que conmigo. ¡De puta madre! ¡Qué rico! ¡Qué rico me he curado! ¡Uh! ¡Más enemigos! Esto es vida. Cuidado. Esto es vida. Llevo ya media hora, pero bueno. ¡Oh, boy! ¡Ay, Dios! La música no pega ni con pegamento, por favor. ¡Oh, boy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, el audio! El audio se va a la puta, eh. El audio dice... El audio no puede. ¡Hala! Eso está más falso, tío. El audio no puede. No, que por ahí no es. ¡Corre por tu padre! ¡Zeus! Ánimo, juego. Tú puedes. No, no, no. El audio... El audio se muere. Eso es un fallo grande, la verdad. ¡Oh, no! ¡No bajes la guardia, Deimos! La espalda de un guerrero espartano jamás toca el suelo. Incluso en la muerte, un espartano da la cara en combate. ¿Eres un espartano o no? Sí, gracias. Es agresivo, eh, el tío. Apunta a maneros. ¿Va para YouTube? Sí, sí. Esto se graba para... ¡Otro ojo! Más vida. Esto lo subiré cuando suba la anterior serie. Sí, luego publicaré otro vídeo. Luego el siguiente. Aún falta mucho, sí. Pero publiqué... Publiqué el de la... El del primer juego, ¿sabes? Mira. Aún me queda un montón. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. ¡No! 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 ¡No!